Vámonos ahora a la ciudad de Cachanilla, Mexicali. Y mientras hoy festejan el día de Halloween en los Estados Unidos, en Mexicali, se fomenta la cultura del Día de los Muertos, también de una manera muy divertida. Naciela Pizarra nos tiene la información. Diversas actividades se llevaron a cabo este fin de semana en Mexicali con motivo de la celebración del Día de Muertos. Uno de ellos fue el show Trucos y Sempasuchil. Vea usted. Decenas de Catrinas y Catrines desfilaron por las calles de Mexicali como parte del Festival Trucos y Sempasuchil que llevó a cabo el Instituto Municipal de Arte y Cultura con el fin de fomentar las tradiciones mexicanas en la celebración del Día de los Muertos. Fueron más de 600 participantes entre escuelas de danza y arte, así como la comunidad en general. El fomentar, revivir nuestras raíces mexicanas. Recordemos que el Día de Muertos es una tradición de nuestros antiguos mexicas, de los prehispánicos. Y es nuestra raíz, es celebrar la vida después de la vida, es recordar a nuestros difuntos con mucho amor, con mucha alegría y con mucho gozo. En la Casa de la Cultura se montó un espectáculo denominado Mi Clan que expuso el significado del tradicional altar de muertos con danzas artísticas. Para los cachanillas que asistieron a este festival calificaron como bueno que se fomenten las raíces mexicanas en este día que se celebra el Halloween, ya que es una tradición muy arraigada por ser una ciudad fronteriza. Muy bonito todo y está muy lindo que motiven a la gente a venir a más eventos así y promocionar la cultura. Porque no nada más es Halloween, es Día de Muertos también y es parte de nuestra tradición. En el bosque y zoológico de la ciudad se montó un altar de muertos en honor a las mascotas donde la comunidad pudo colocar una foto de los amigos peludos que ya no están aquí. Debido a que los festejos continuarán con la visita en panteones y la celebración de la noche de brujas este día la policía de Mexicali montó un operativo especial para brindar seguridad a los pequeños que saldrán a pedir dulces por la noche mientras los transportistas decidieron suspender el transporte colectivo a partir de las 4 de la tarde. Es el tema de los daños que reciben algunos autobuses de gente que festeja el Halloween de una manera inapropiada o ilegal y es en esas áreas donde sí reforzaremos la seguridad. El festejo del Día de los Muertos continuará este fin de semana con el concurso de disfraces de Catrinas en el Centro Cívico. Desde Mexicali informó Nacili Pizano para Telemundo 3.